Control llamando al mayordón Control llamando al mayordón Tu cuenta en el sinal que Dios lo acompañó Después de controlar el mayordón Tu cuenta en el sinal que Dios lo acompañó Todo el mundo quiere ver qué camisa usarás Es hora de explorar Soy el mayordón, llamo al control Después de mil millas Te siento tan inmóvil El planeta es azul No hay nada que pueda hacer Y ni nadie creo saber dónde ir Voy en torre llamando al mayordón Estos circuitos algo hay a mar Puedo irme al mayordón 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 Llamo a control, después de mi mi jazz Me siento tan inmóvil, el planeta es azul No hay nada que pueda hacer, ni mi nave que hoy sabe dónde ir